Hola a todos, bienvenidos a Invernomics y hoy vamos a hablar de lo que está pasando con el petróleo. Vaya alucina. En estos momentos, cuando estoy grabando este vídeo, el West Texas Intermediate, el petróleo de referencia en Estados Unidos, está cayendo un 99%. Es decir, está cotizando a básicamente 0 dólares. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues bueno, esto está ocurriendo principalmente porque se ha juntado un desplome histórico en la demanda del petróleo con una superproducción, con lo cual una gran oferta y una demanda mínima ha hecho que los precios fueran cayendo más y más. ¿Pero por qué está ocurriendo este desplome en particular ahora? El problema de esto es que se está habiendo problemas de almacenamiento actualmente. Recuerda que el West Texas Intermediate se extrae en tierra, en territorios americanos, y hay que almacenarlo de alguna forma. El problema es que el mercado se está dando cuenta que no hay suficiente espacio para almacenar todo el petróleo. De hecho, en Canadá he leído hoy que algún productor ya está pagando para poder almacenar, lo cual es una locura, lo cual veremos si los precios se vuelven negativos. Esta situación está produciendo lo que se llama un supercontango. El contango ocurre en un mercado de commodities cuando los precios actuales son más baratos que los precios a futuro. Entonces marca una línea ascendente y, en este caso, el spread, el diferencial entre el precio actual de mercado y el del precio de los contratos futuros es un spread muy, muy alto. Esto está causando que los especuladores probablemente estén comprando petróleo para venderlo en el futuro. Es decir, prácticamente la gente se está intentando quitar el barril de petróleo de las manos. Y dado que la demanda va a seguir muy, muy baja y la oferta, aunque ya se anunció que se va a ir recortando, se hará a partir de mayo y no será de 100 a 0, obviamente, quizá veamos precios negativos en los próximos días o el próximo mes. Pero si te fijas, el Brent no está cayendo tanto. Estaba cayendo más o menos alrededor de un 7%. La principal razón de esto es que el Brent es mucho más fácil de almacenar y hay más capacidad de almacenaje porque pueden almacenarlo en los barcos petroleros cerca del mar, ya que el Brent se extrae en el mar del norte principalmente. Todo esto es realmente alucinante y, como ya expliqué en el vídeo del petróleo, es probable que tenga consecuencias desastrosas para muchos países, sobre todo Estados Unidos. A estos precios, obviamente, ningún país puede cubrir costes, aunque, como ya expliqué, Arabia Saudí y Rusia, quizá, pueden mantener estos precios durante algo de tiempo. Pero esto es una locura. Si los precios no se recuperan en Estados Unidos, está en grave peligro por la burbuja que había en el sector del fracking, donde ya había quiebras en meses pasados y, probablemente, esto se acelere. Si quieres aprender más sobre cómo hemos llegado aquí y las consecuencias que tendrá en el futuro, te recomiendo que veas este vídeo. Sin duda, esta crisis nos está haciendo ver cosas que pensábamos inimaginables. Así pues, la razón de este mega desplome es que no hay sitio para almacenar el petróleo. Así que, salvo alguna conspiración o sabrá algún ataque encubierto, esta es la principal razón por la que el desplome está sucediendo. En el mercado del West Texas y no así en el Brent. Así que nada, nos vemos pronto y recuerda siempre, invierte con sentido.